¿Qué pensarías si te digo la verdad de lo que siento? ¿Qué pensarías si te digo que por la madrugada abrazo a una triste almohada pensando que eres tú? ¿Qué pensarías si te digo que cuando cierro los ojos miro tu cara y esos labios tan hermosos? ¿Qué pensarías si de repente el mundo desapareciera? Tomarás mi mano y junto la gente nos diera ¿Qué pasaría si tú pensaras igual? ¿Qué pensarías si te digo que por la madrugada abrazo a una triste almohada pensando que eres tú? ¿Qué pensarías si te digo que cuando cierro los ojos miro tu cara y esos labios tan hermosos? Que no he besado pero me hacen soñar ¿Qué pensarías si de repente el mundo desapareciera? Tomarás mi mano y junto la gente nos diera ¿Qué pasaría si tú pensaras igual?